Voy 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 Un poco por ir Me dejó llevar No es más sin saber Cut Voy 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 ¡Gracias! 3 años, llegué por primera vez a Jerusalén y me pasé a este lindo lugar y pensé, ¡Oh Dios mío! Quizás un día podría cantar para ti aquí y me empujé a tener el momento y hoy es mi momento y me empujé a cantar para todo el mundo desde aquí Creo que no hay un artista en el mundo que no tiene un sueño como este cantar con la historia detrás y con las personas que están sentados, escuchando a ti y con las personas que están sentados ¡Gracias! 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 Señorita, dice usted, señora que yo soy un vivido, y es que usted, señora, me ha juzgado sin razón. Su hija y yo, señora, nos casamos por amor, sé que usted soñaba un buen partido, algo mejor, señora, usted, ¿qué vas a ver? Solo se preocupó, por encontrar, no importa quién, de buena posición, señora, ¿quién le iba a decir, tener un hierro así, aventurero y soñador? ¡Gracias! 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 Son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar, y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. No sabe de fronteras, de distancias, mi lugar no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente o arrullado no canta, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. That's to be... La valesa su letto ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tengo un niño, una bebé como esta ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Cuántos? Seis. Seis años. Y donde nacisteis? Escalón. ¿Dónde? Baskelon ¿Dónde está eso? Aquí en Israel, ¿no? ¿Tú eres israelita o española? Ivrit Esta es una carta para mí, ¿no? ¿Me la has escrito tú? ¿Quién ha escrito esta carta? Shuli ¿Quién es Shuli? Ajotí ¿Te llamas Ketty? ¿Qué? ¿Me dejas el teléfono para mi hijo, dices, no? Yo tengo una hija como tú, ¿sabes? ¿Sabes que tenía una hija como tú? Sí Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya hazañaba con volverte a ver Y entre tanto Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma Le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Y ya sabía que la iba a perder Y es que el alma Te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma Te estaba cambiando De niña a mujer Cuando la tarde El ángudece renace en la sombra Mira que tú los cafetales Vuelven a sentir Son tristón canción de amor De la vieja molienda Que el letargo de la noche Parece decir Cuando la tarde El ángudece renace en la sombra Mira que tú los cafetales Vuelven a sentir Son tristón canción de amor De la vieja molienda Que el letargo de la noche Parece decir Una pena de amor Una tristeza Lleva al Samo Manuel En su amargura Pasa incansable la noche Voliendo café Una noche cala Con ti vicino Sulle rive blu De Pacari Tu ragazza bruna Verí el mío Vuelve Frasí de canso Lleva a mí Que esto era un modo De hacer el amor De hacer el amor Sin hablar De nada De nada De nada De nada Disculpen Cuatro Cuatro Se andate a vivir con se ve, a mi acosí. E se tornerai, o torneré, sulle rive blu de pacaradí, mezzo paradiso e ancora in noi. Vini, vini a tabir... O Brasil! Mañan ta bonita, mañan, Da vida a una nueva canción Y a mi amor va a te atender y así Seu camino va a ser para cantar Las cordas del mío, mi violón Que soy tu amor, procuro Pero no voy a pensar de llegar a la magia No cantar, no cantar Más a ver, más a ver a cantar ¡Venezuela! ¡Venezuela! Me arrulló la viva diana de la brisa en el palma Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amor río, bailo sueño con claveles de pasión Con claveles de pasión Amor río, bailo sueño y le canto a Jerusalén con alma de trovador Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma, de las garatas, de las rosas Soy... Vivenso No voy a tus hijos a cantar conmigo Amor río, bailo sueño, bailo sueño, bailo sueño, bailo sueño Y tus caricias Acá ya le... ¡No, ya no se me ha gustado! ¡No, ya no se me ha gustado! ¡No, ya no se me ha gustado! Amor río, bailo sueño, bailo sueño, bailo sueño, bailo sueño Y yo quiero yo a ti Es imposible mi cielo tan separados vivir Tan separados en vivir Yo con tus besos y tus cariños Mi sufrimiento acallaré Cuando se quiere de veras Cómo te quiero de a ti Es imposible mi cielo Tan separados viví Cuando se quiere de veras Cómo te quiero yo a ti Es imposible mi cielo Tan separados viví Tan separados viví Cuando se quiere de veras Scordi persino chi sei Voli al settimo cielo Y pensi igual a mí Cuando se ama davvero Escorti persino chi sei Senti el tuyo cuerpo leggero Y parli solo de mí Y parli solo de mí Digo al国 Digo a ti Je noис Soua Queow allumin... ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! Si, si es una bici ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí van! 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 Que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por su culpa ya me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo, mamá mía, pobre diablo Pobre diablo, pobre diablo, pobre diablo ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Esta fuerza de ignorar has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por su culpa ya me siento un pobre diablo? No sé cómo decir que... Es un privilegio, un privilegio divino el estar en una noche así en Jerusalén No vayan presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mi amor Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido y ya lo sé Que nunca he sido tuyo y ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Hey, que eres dirás de mí Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Y hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido y ya lo ves Que nunca he sido tuyo y ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Hey, 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 hey Y a ver, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, hey, hey Ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Si te acuerdas de mí Si te acuerdas de mí Hey, hey No creas que te guardo algún rencor Te acuerdas de mí O sea, no creas que te acuerdas de mí Gracias.